¿Qué vamos a hacer con los penaltis? Pues hay que buscar otro, ¿cómo se llama el argentino este que se fue el nombre? Nico. Nico, hay que buscar otro Nico, así como salió, porque nadie sabía que él los tiraba, pero los tiraba y los metía todos, güey. Porque acá no le atinamos, nadie le atina acá, güey. 7 de 11 en la de la busa. Sí, nadie le atina, nadie le atina. Increíble. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que Funes Mori, que se supone que debería ser el tirador oficial, ayer no agarra la pelota. O sea, creo yo que le corresponde a él agarrar la pelota y decir, yo soy del bueno para que reafirme todo lo que hablan mal de él y que la meta. Pero si en el momento que trae Monterrey, que es Ponchito, que la trae, la trae los goles, lo trae, no entiendo por qué no agarra la pelota él y tira el penal. Él los tiraba con el Atlas. Él los tiraba con el Atlas. Es el del momento ahorita. O sea, es el del momento. El caliente. El caliente. Pues dale la oportunidad a él, hombre. Eso es lo que yo pienso. Si viene el muchacho bien hecho, pues vamos, tíralo tú. Pero pues volvieron a hacer con Aguirre, pero Aguirre no era un mal tirador en su equipo, no era un mal tirador. Tampoco Berterame, la verdad. Yo le tengo más fe a Berterame o Aguirre que al mismo Funes Mori. A mi punto de vista, como tira los penales, ¿verdad? Claro. Tema de jerarquías, ¿no? También a la hora de agarrar la pelota para disparar un penal, creo que tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando tienes un hábito tan grande, como lo decían con Nico, que pateó 238 mil 324 penales, ¿verdad? Porque nadie más se atrevía. Entonces, de repente se convierte en un hábito. Dices, ya hay alguien que tira. Yo estoy de acuerdo. Yo veo, me da mucho gusto ver lo de Ponchito, porque tener un jugador que se atreva a disparar de media y larga distancia, que Rayados no tenía, es bastante bueno. Incluso hasta para lo táctico funciona muy bien. Es un recurso. Y no lo tenías, y es un recurso bastante bueno. Pero sí, yo estoy de acuerdo que si tú tienes un hombre gol y se ha trabajado en Monterrey, incluso hasta con campaña y todo el rollo, para impulsar que aquel hombre gol es Funes Mori. Se acabó. No hay otro. Pero si el muchacho no va y pelea la pelota, pues ahí es donde entonces, por más que le quieras ayudar, no se va a poder. Porque si él no tiene ese ímpetu de decir, yo lo quiero. Fíjate, Juan. Hay mucha raza que se sienta ahí al lado, que están muy metidos en lo que está sucediendo en la cancha. Y comentaban, Celso vino y le preguntó a Víctor quién lo tiraba, y Celso le dijo, o Víctor le dijo, y Celso nombró o le llamó que fuera Aguirre. No sé si sea cierto yo, debocharme decirlo, pero cuando dije, ¿por qué Aguirre? Dijo, es que vino y preguntó a Celso, y Celso le dijeron, si es así, creo que a lo mejor es porque ahorita lo que decía Jaurí es, si yo soy el goleador, yo voy y agarro la pelota y nadie me la va a quitar. A menos que alguien venga y me la pida, y se diga, oye, ¿sabes qué? Déjame levantar, yo soy un gol, alguna cosa. Pero sí es algo ya repetitivo, si es Funes, si es Vertirame, si es Maxis, si es Aguirre. Ya cualquiera que lo agarre, dices tú, bueno, a ver si hoy este la mete. Ahora, dos puntos ahí. Al que le cometen el penalti es al mismo Funes Mori. Sí, hace de Aguirre. Ajá, exactamente. Bueno, a él le toca agarrarla, además de que va detrás del América, por el liderato de goleo, que eso también cuenta. Pero, Javier... Otra que está peor es, ¿cómo no vas a tener un tirador oficial? O sea, irle a preguntar eso a medio partido, oye, es el uno, y si no, es el dos, y si no, es el tres. Eso se entrena. Javier, y cuando vas a las pachangas que están poniendo los filetes ahí, pues el Valpera, vaya, agarre ese, hombre. Nadie va a decir, te toca a ti, tú, ¿cuál agarre? No, el que es tragón, agarre ese. Yo creo que ahí, si no fue Funes Mori, agarrar el balón, es como decir, ¿y ahora quién va a agarrar el filete? El que levante la mano. Acuérdate qué decía, qué dijo Mohamed allá en la final en América, en los penales, es que decía Jansen, Fierce, 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 o sea, cuando alguien trae eso, dale una pelota, o alguien va y te la pide, órale. Isaac, pero en todas partes del mundo y aquí en México, yo sé quién tira el penalti con los Tigres, yo sé quién tira con el Real Madrid, yo sé quién tira con el Barcelona, cuando tú no sabes quién va a tirar tu penalti en tu equipo, creo que no hay identidad ahí. Claro, malo cuento, es increíble. Hay un problema. Hay un problema, o sea, no puede ser que estén en el momento... No hay la seguridad en quién es el mero mero. Porque aparte, digo, está el amigo. Se va Nico, bueno, ahora sí queda el pastel ahí, ¿quién lo quiere tomar? Y Nico llegó de rebote. Y todos los que la han agarrado, la han metido para afuera, entonces... Difícil. Incluyendo Fueron Mori. Incluyendo Fueron Mori, sí, claro. Ahora, como ganamos, medio nos olvida o medio lo perdonamos, pero ahí está una falla más. Sí, claro. Sí, y además estás fallando, perdón, estás fallando algo que normalmente debería ser hasta algo que ya lo traes automatizado, el tirar penales, porque yo creo que un jugador profesional de fútbol, no importa la posición en la que juegue, debe haber tirado cuántos penales. Lacho, pero fíjate lo increíble, el último campeón aquí en Monterrey son los rayados en serie de penales en México. Es algo increíble. O sea, eres el peor tirador de todos los equipos y eres campeón en tiros de penales en el Aztec. Pues es increíble, es el último campeón con tiros de penales, o sea, es algo increíble. Sí. Traigan a Sabanjioni otra vez. A Sabanjioni, no les des bueno porque lo traen. Al tira. No les des bueno. No, 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 pero a ver, o sea, así como entrenan los tiros directos, así como entrenan las jugadas a balón parado, al final del día es una jugada a balón parado. Tienes que tener una sección de entrenar penales y saber quién le pega mejor y quién lo mete más, una estadística. ¿A poco no se tiene una estadística de los jugadores? No hacen todos los días. Pues cómo, entonces ahí debes de tener el tirador uno, es este cabrón. Si no tiene los suficientes en ese momento, pues el dos. Si no está, pues ahí un tres. Claro. Yo creo que ahí demuestra que el Monterrey no tiene un líder como cuando estaba Suazo. O sea, realmente yo creo que ese no es de entrenar o de saber cómo lo vas a tirar, es el que tiene la personalidad para irse a pararse en medio y olvidarse de todo y meterla. Porque tú ves a Guiñac y tú sabes que la va a meter, o sea, en verdad. Y agarrabas a Suazo y sabes que la va a meter Suazo. Y ahorita no sabemos, estamos rezando que por favor la meta y la vuelve. ¿Se acuerdan del gol de Rodrigo Aguirre hace dos semanas en Puebla? Sí. ¿Golazo? ¿Desde dónde tiró? ¿Desde cuántos metros aproximadamente? ¿30 les gusta? Más o menos. Más o menos. Y acá no le dio ni el cuadrito. ¿Cómo te lo explicas? Yo siento que le pega con la parte atrás del zapato, porque la rebana es pero bien feo. Ahora, iba muy bien Hugo, ¿eh? Sí. Iba muy bien Hugo. Si va para adentro, a lo mejor y la detiene. Si fuera para adentro, la parte. Vamos.